El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, informó esta tarde que muchas personas arribaron a algunas casillas especiales para votar, por lo que las boletas ya se acabaron, puesto que solo se dota a cada una con 750 juegos. A través de su cuenta de Twitter, el consejero electoral Murayama Rendón advirtió que esa situación no es culpa de los funcionarios de casilla, lo ordena la ley, por lo que podrían presentarse molestias por parte de algunos votantes a quienes exhortó a acudir a las casillas que les corresponden de acuerdo a sus domicilios.